¿Qué son los señalamientos? Son objetos físicos con alguna forma geométrica, combinados con color, texto y símbolos, que proporcionan una información determinada relacionada con seguridad. Se utilizan tres figuras geométricas para cada una de las señales como círculos, que quiere decir obligación o prohibición, triángulos, que significa advertencia de peligro, y cuadrados o rectángulos, que es de información. También se utilizan cuatro colores para identificar cada una de ellas, amarillo, que significa señal de advertencia, rojo, para prohibición, peligro y alarma, azul, que quiere decir señal de obligación, y verde es salvamiento, auxilio o situación de seguridad. Primero, las señales de precaución, las cuales avisan de posibles peligros que pueden conllevar la utilización de algún material o herramienta. Son usadas para prevenir accidentes, riesgos de la salud y enfrentar condiciones de emergencia en la prevención de accidentes. Por ejemplo, esto significa que hay que tener precaución, ya que esta es una zona de tránsito de montacargas u otros vehículos industriales de transporte de materiales. Señales de prohibición Estas tienen como principal objetivo el restringir acciones o situaciones. Las señales de prohibición son utilizadas dentro y fuera de la empresa para impedir ciertas actividades que ponen en peligro la salud propia o de otros trabajadores. Un ejemplo de estas sería la señal de prohibido el paso, lo que significa que solo puede entrar personal autorizado a esta zona. También se encuentran las señales de seguridad que indican la obligatoriedad de utilizar protecciones adecuadas para evitar accidentes. Estas se utilizan para indicar a los trabajadores qué acciones deben de realizar para así evitar un accidente. Por ejemplo, esta señal indica que es obligatorio el uso de casco de protección dentro de la fábrica. Por otro lado, tenemos las señales de auxilio, que estas ayudan y proporcionan información acerca de los equipos de auxilio que se encuentran dentro y fuera de la fábrica. Este tipo de señales tiene como objetivo advertir al personal sobre los lugares donde se encuentran salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o duchas de contaminación. Y por último, se encuentran las señales de incendios, las cuales indican la ubicación o lugar donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios. Estos señalamientos de seguridad son usados para proporcionar información necesaria e indican claramente la ubicación de los equipos para combatir incendios, como extintores, mangueras, entre otros. Los señalamientos de seguridad industrial son muy importantes tanto para la empresa como para cada individuo que la conforma, ya que estos contribuyen con la seguridad personal y de terceros como proveedores, clientes y visitantes. Gracias. Gracias.